Pica, pañerica, cama, torta y bacarica, batanesis, polchics, pics, pañerics. Si no había cortado salandros, porque si lo había pincinos a ellos, y con la hora de cortados autonomías, y ya no se lo había cortado salavandrullos. Si la polna, que sigo chica, pica, pañerica, cama, torta y bacarica. Amén, para los que hay chido torcinos a ellos y no le echarle a nuestra vaca. Como torno, no te pierdas. Gracias.